Vamos con esta controversia que se le ha formado a la familia Rivera, pues dicen que Mayeli Alonso les ha hecho un gran desprecio y esta es la primera reacción de Rosy ante este tema. Rosy Rivera nos revela si su familia fue invitada a los 15 años de Lupita en una fiesta que le está organizando Mayeli Alonso y sin Lupillo. Me encantaría ir, no me han invitado y créeme que lo entiendo, tal vez no ha habido comunicación todavía entre familias y no queremos con nuestra presencia causar tensión, yo quiero que Lupita esté feliz, gozando. Y dinos, ¿te molesta que no te hayan tomado en cuenta como tía que eres? Que no me inviten a mí, no me duele mucho, créeme, pero sí quisiera que tal vez le, que, I don't know, que la niña esté feliz. La quiero, la amo y le deseo lo mejor y le vamos a mandar sus regalitos si Dios quiere y que ella lo disfrute. Pero cuéntanos, ¿será que Lupe tiene planes de hacerle otra pachanga con todos ustedes? No nos ha mencionado nada, no nos ha dicho, yo sé que él anhela hacerle algo a su niña, no sabemos qué, no, no, tal vez un viaje. Creo que él va a hacer tiempo para algo y cuando él nos diga, pues nosotros más que puestos. Es para En Vivo, Carlos García. Yo recuerdo cuando Don Pedro había dicho que Mayeli era como una hija para ellos. ¿Y ahora qué pasó? Pues es que la bronca esa de Lupillo, la separación fue tan dolorosa y no fue nomás de Lupe, de toda la familia. Yo creo que deberían de dejar a los hijos aparte, ¿no? Yo creo que aquí la celebración importante es para Lupita y sería lo importante, deberían dejar a lado los problemas un ratito. Y si no, que le haga una fiesta a Lupe y otra que le haga Mayeli, ¿verdad? Y que nos inviten a todas, ¿vale? Gracias.